Si no le voy a dar un regalo, que tiene un regalo en Panamá Una Juan, pero mira a mí Hola, buenos días ¿Habéis venido a hablar? Sí, ¿sabéis qué? Vamos a la gastronomía Hola 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 Venga, tírasela, que no le pasa nada Hola, gata Tira un corte ¿Quieres tú tirárselo? Mira, ¿qué es la cabrita? Pero bueno Recuerda, ¿sabéis? Oye, ¿cuántos hay? Bueno, de hecho creo que había salido que habían criado Mira, hay uno que hicimos Mira, Juan, te dice hola 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 Otro, otro, otro Dos, dos, dos Uy, la discusión de Akinuka Chicos, de Akinuka Aquí hay un cartel, señánalos ¿Y ahí? ¿Qué hago? Tengo que ir con la papelera en medio A ver, un momento Adelante Ahí, chicos, daros la vuelta ¡Suben los brazos! ¡Ale! Mira los ciervos Yo me pongo aquí Y la urerita Laura, no nos troques, cariño Mira, mira, mira Mira, mira Carmen, mira para acá Por pájaros pequeños Y ha dicho hola Uy, 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 uy Muy bien Muy bien, muy bien Jodido Me va a comer todo No, no, no La voy a comer Carmen, mira, mira Este es el reino de Santa Claus Mira, mira Juan, mírame Mírame Eso lo dice, joder, qué ratera Mira, mira Mira No, no, no está comatura Puedo respirar hasta el... Venga Este con el... ¿No? Nada más ¿Y qué ratera? No, no, no No, no, no Bueno Buen ¡Máralo! ¡Máralo! Jajaja ¡Máralo! Máralo Sólo ¡Máralo! ¡Máralo! Llegante para entrar siempre Aquí a la rosa Ahí está espectacular ¡Soleado! ¡Eh! Es el testillo que está realizando algo en la unareada donde hubiese un insecto o una fruta Siempre viajan exportadas de inisagro, aquí empiezan a bajar de aquí en la incorporada Esta fiesta ha sido así Espera Juan, mira Ven aquí, míralo Mírame Cuidado Mírame otra vez Mírame bien No Mírame bien Y nos dice hola que tal Ay que guay Las llame focas a los leones marinos Tienen el sentido del tacto a los leones marinos chicos Lo están haciendo muy bien Muy bien pues de esos bigotes nos vamos a hacer Bueno chicos, ahora aguanta rápida Bueno, un poquito normales son capaces de altidades puntas de hasta 45 kilómetros por hora Ahí podemos ver Esto es gracias a su cuerpo hidrodinámico y esas aletas de por hora Ahí está en dos segundos más tiempo Las distancias largas Vamos a recordar su nariz que es especial Si guardáis silencio la oís Mira ahora El ruido que es el ruido que hace su nariz a excursar el aire Recordamos que la tenía que abrir Y es de ganas un fuerte A ver chicos Los animales Son capaces de salir Estamos preparados chicos A ver Pues al agua Pues al agua Como le gusta Una horca O un tiburón A ver chicos Ahí está Ágil como ella Solo Llevarse un recuerdo De un bonito beso De nuestra amiga Wanda Gracias por su visita